Agradecida estoy señores de que ustedes estén ahí con nosotros hoy viernes, un viernes cargado de mucha información y sobre todo porque hemos estado hablando de política en esta semana de cara a que además de la presentación del expediente calamari, pues los actores políticos se han estado pronunciando y hablando sobre el tema del sistema de partidos en la República Dominicana. En el día de hoy contamos con la presencia de Franiel Genao, quien es el secretario general de Opción Democrática precisamente para hablar de política, pero no puedo desaprovechar el escenario, para hablar del acontecer nacional. Franiel, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a toda esa audiencia de la cosa como es, que un toque de queda todas las mañanas. Sí, gracias, gracias. Bueno, Franiel, de manera principal me gustaría preguntarte en qué está Opción Democrática. De hecho, lo hemos visto, hemos visto videos en las redes sociales muy chulos que me han encantado, una forma muy divertida de atraer nueva militancia, pero también ir contando lo que están haciendo. Así que me gustaría que nos hables un poquito más de este proyecto. Bueno, mira, Opción Democrática está trabajando mucho todos los días de manera muy intensa para multiplicar la buena política. Nosotros, como ustedes saben, tenemos la representación de nuestro compañero José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados. Y entonces estamos trabajando todos los días, todos los días, todos los días, para lograr que en la Cámara de Diputados, en los ayuntamientos de todo el país, tengamos más caras como la cara de José Horacio Rodríguez y ese, digamos, compromiso que ha hecho José Horacio de multiplicar la buena política, que es la protección del medio ambiente, la transparencia, el fortalecimiento de la institucionalidad de la República Dominicana, como además proteger y ampliar los derechos de las mujeres. Y entonces estamos en eso. Estamos todos los días trabajando para fortalecer eso. Y entonces ahora, de cara al proceso electoral del 2024, vamos a presentar en los próximos días una propuesta de candidatura presidencial de la buena política. Pero hacemos esta vocación de propuesta bajo la idea de convocar a todos los partidos del bloque alternativo, y ahí identificamos al Frente Amplio, Patria para Todos y Todas, Alianza País, a que juntos y juntas, con candidaturas que puedan presentar cada candidato y candidata, converjamos en una especie de primarias. Y que le pidamos a la Junta Central Electoral que organicemos unas primarias abiertas o semiabiertas, en las cuales podamos definir quién puede ser la persona que puede despertar la confianza, la ilusión y el interés de toda la ciudadanía en las propuestas que nosotros tenemos como partido político y como bloque. En este caso, a ver, y ahora que mencionas Alianza País, Opción Democrática y Alianza País, hace unos meses o un año, se dividieron, o sea, pidieron a la Junta la separación otra vez. Pero con esta propuesta que nos dices, ¿cómo sería esa articulación entre Alianza País y las otras organizaciones que procuran la buena política? O sea, ¿cómo sería esta dinámica? Me resulta como novedoso, no sé. Mira, nosotros habíamos iniciado, y producto del marco jurídico que asfixia y que no está construido para darle espacio a nuevos partidos, en ese momento un pacto de fusión con Alianza País. Ok. Con mucha tristeza, porque no lo asumimos con alegría, nos dimos cuenta que podíamos converger como organizaciones amigas, pero que somos organizaciones distintas. Entonces, el proceso de fusión entre las organizaciones no pudo concluirse de manera que hubiéramos querido, pero llegamos al acuerdo de que somos aliados con prácticas, vocaciones y enfoques políticos distintos. Por eso pedimos juntos la anulación de ese pacto de fusión a la Junta Central Electoral, y pedimos juntos y seguimos juntos en la Cámara de Diputados, y por eso tenemos un bloque que lo constituye el diputado José Horacio Rodríguez y el diputado Pedro Martínez, que es el bloque alternativo progresista. Y entendemos que podemos caminar juntos, que somos organizaciones distintas, pero que pueden caminar juntos de cara a las elecciones, y por eso, porque sobre todo nosotros tenemos una idea, y es que como partido político no tenemos vocación de soledad, pero entendemos que tenemos que convocar a confluir a todo el mundo progresista en un mismo sentido, pero que ese sentido, esas propuestas, tienen que hacerse desde una perspectiva que despierte interés, que despierte confianza, y que sea transparente a la ciudadanía, porque lo que hemos visto, o lo que se han convertido los partidos, y la percepción, la imagen que tiene la gente de los partidos, y de los políticos y las políticas, es que no somos democráticos, es que no somos transparentes, es que se ha convertido la política, no un espacio de idea, de debate, de propuestas, sino en agencias de empleo, o en nichos para la corrupción, y eso es lo que ha destapado todo este caso de Calamar, que nos obliga a los partidos políticos a reflexionar, de manera muy profunda, el impacto que tiene el clienterismo en la actividad política, pero sobre todo, cómo financiamos la actividad política. Daniel, mira, y precisamente ahora que hablas de cómo financiar, siempre ha sido, y lo has planteado ahora mismo, lo complicado que es para los partidos, que van surgiendo nuevo, aliarse y presentar una propuesta, de cara a que, no solo por lo complicado que es, sino también el aspecto del financiamiento, siempre se ha dicho, que los partidos minoritarios, van en desventaja, con los partidos mayoritarios, o los partidos que están en el poder, y este caso Calamar, en cierta medida, como que nos ha dejado en evidencia, de que no solamente está la parte, del financiamiento oficial, de la Junta Central. Sí, y por eso, mira, hay organizaciones sociales, como el Centro Juan 23, la misma participación ciudadana, entre otras, que han levantado la propuesta, de que los partidos, también puedan ser sujetos, obligados, en la ley de lavado de activos. Nosotros, como partido político, apoyamos esta iniciativa, porque entendemos, que deben mejorarse, y perdimos una oportunidad, con la reciente reforma, a la ley de partidos, y a la ley de régimen electoral, en especial, de ponerle topes, a las campañas, a la inversión, de recursos, en las campañas políticas, que es exorbitante, o sea, en la circuncisión 1, del Distrito Nacional, por ejemplo, un diputado, puede invertir, hasta 50 millones de pesos, y una persona, una persona, a nivel de diputaciones, sin hablar, a nivel de alcaldes, o a nivel de regidores, o a nivel presidencial, pero a nivel de diputados, solo en la circuncisión 1, del Distrito, una persona puede, invertir, entre comillas, verdad, más de 50 millones de pesos, y se ha visto casos, nosotros, como partido político, y gracias al aporte, solidario, de muchísimas personas, logramos una campaña, histórica, que ganó, como el candidato, mayoritario, que fue la candidatura, de José Horacio Rodríguez, y solo gastamos, 5 millones de pesos, solo gastamos, 5 millones de pesos, O sea, que se puede hacer, se puede ganar, y se puede hacer política, sin muchos recursos, claro, es que el compromiso, está, en que hay que salir, a ilusionar a la gente, lo que no hacen, los partidos políticos, tradicionales, que han sustentado, todo su quehacer, en ser, o agencias de empleo, o, comprar, la voluntad, de los ciudadanos, y la ciudadana, y yo creo, que frente a esa realidad, frente a ese peso, del clientelismo, los partidos alternativos, tenemos que salir a la calle, a convencer, a las personas, de que tenemos, una propuesta distinta, y de que estamos comprometidos, en hacer cambiar, las cosas, y que la República Dominicana, tome un rumbo, distinto, del que ha tenido, hasta ahora. Franiel, hemos visto, que Opción Democrática, también se ha referido, de manera oficial, sobre el accional, del Ministerio Público, de hecho, hay quienes, y los partidos, especialmente, el partido, de la Liberación Dominicana, habla, que con este expediente, y con otros, hay una persecución, política, que hay un aspecto, político, motivado, detrás del accional, del Ministerio Público, ustedes, como partido, que han abogado, por la buena política, pero también, por la independencia, del Ministerio Público, porque también, los vimos, en el tema, de Marcha Verde, y exigiendo, el fin de la impunidad, ¿cómo, cómo lo ven, este accionar, de hoy día? Bueno, mira, como partido político, lo primero, que planteamos, es que, tenemos, que en el Ministerio Público, y el sistema, de justicia, de la República Dominicana, tiene todo nuestro respaldo, y tiene todo nuestro respaldo, en el sentido, de que hay que fortalecerlo, al Ministerio Público, hay que darle, más recursos, un Ministerio Público, independiente, es un Ministerio Público, que cuenta, con todos los recursos, humanos, y materiales, para poder llevar, las investigaciones, que necesita, pero también, le pedimos, al Ministerio Público, que debe ampliar, las investigaciones, que ha hecho hasta ahora, debe ampliar, debe ampliar, primero, la investigación, de esta operación, Calamar, para que todos, los que deban estar, estén, pero también, debe poner atención, para que, la legitimidad, y el ojo de la ciudadanía, no se pierda, en investigar, todas las denuncias, que se han hecho, de la actual administración, en estos tres años, de gobierno, falta investigar, que pasó, en el Ministerio, de la Presidencia, con la salida, de su pasado incumbente, falta investigar, lo que pasó, con los dos, las dos incumbentes, que salieron, del Ministerio, de la Juventud, y también, falta investigar, lo que ha pasado, con el plan social, de la Presidencia, y los famosos, 300 millones, de pesos, que se le dieron, a unos artistas, a principio de año, y medio de la pandemia, todas esas denuncias, deben ser investigadas, con el mismo rigor, con la misma iniciativa, que se ha investigado, lo que ha pasado, en las últimas, dos gestiones de gobierno, pero también, pero también, el Ministerio Público, debe investigar, lo que ha pasado, en los gobiernos, de Leonel Fernández, que hoy, es un abanderado, de la transparencia, y de la justicia, pero hubieron, muchas denuncias, hubieron muchos casos, que deben ser investigados, y que deben ser, puestos en la escena, para que, en verdad, nosotros podamos decir, y sentirnos todos orgullosos, yo lo estoy, yo estoy orgulloso, del Ministerio Público, que tenemos hoy, pero para estar, más orgulloso, de ese Ministerio Público, se debe ampliar, esas investigaciones, y deben estar, y todas, los que han tocado, el dinero público, porque cuando se toca, el dinero público, cuando se sustrae, el dinero, de todos y todas, que pagamos, a través de los impuestos, se nos reducen, las posibilidades, de tener, una salud, de mejor calidad, una educación, de mejor calidad, y que sobre todo, tengamos servicios públicos, que lleven, a generar, mayor nivel de bienestar, para las personas. Franiel, en tus palabras, yo sé que no quisiste decir, que sean todos los que son, y todos los que están, porque esa frase, está muy vinculada, a un proceso, que lamentablemente, no terminó, con los resultados, que espera la sociedad. De verdad, que encantadísima, de tenerte hoy aquí, quiero extender la invitación, para que en una próxima ocasión, podamos seguir conversando, de este, y de otros temas, de opción democrática, porque definitivamente, hemos visto, que han presentado, propuestas, a la sociedad dominicana, que son novedosas, pero que también, son llamativas, es decir, que procuran, generar ese despertar, en la sociedad, que es lo que nosotros, aspiramos. Gracias de verdad, por acompañarnos, en la mañana de hoy, nosotros hacemos, una brevísima pausa, y al regreso señores, vamos a hablar de arte, hoy es viernes, no solo es política, así que, vamos a hablar de eso, al regreso de la pausa, de la cosa como es.